Que tal amigos, aquí volvemos otra vez a hacer otro video Este se va a tratar de, como puedo tener instalaciones, tener buenas instalaciones Y no tengo mucho presupuesto para gastar, o sea que es lo que puedo hacer para tener Las buenas instalaciones ordenadas y no quiero gastar mucho dinero Apenas hoy empezamos y no tengo mucho dinero para gastar Es decir, a veces vemos videos donde vemos grandes galleras Con grandes espacios, instalaciones muy caras Y a veces creemos que, pues, tener buenos animales y buenas galleras Pues es nada más para la gente que está bien económicamente Pero no, pues, todos, también los que contamos con pocos presupuestos También podemos tener y hacer, este, galleras, pues, cómodas Decentemente, no, no hay necesidad de gastar tanto dinero Este, incluso, este, yo, yo uso estos plásticos Hay más grandes que este, pero en este caso yo quise mostrar este plástico Estos son muy efectivos Para nosotros que no queremos gastar mucho dinero Este, este plástico te ayuda de muchas maneras Lo puedes utilizar de muchas maneras Este lo puedes, si no tienes dinero para hacer instalaciones de material de ladrillo Pagar al bañiles a un arquitecto o alguien que te vaya a cobrar mucho dinero Aquí está la solución Estos plásticos Muchos los usan, muchos no, no sé Y el que los usa sabe que son muy económicos Y te pueden sacar de, de, de una curación Puedes juntar, incluso puedes ahorrar mucho espacio Puedes juntar una jaula con otra Pones este, este plástico a medias En vez de hacer una, una, gastar miles de pesos en una, en una instalación En estos Incluso los puedes quitar Puedes mover las jaulas Limpiar, desinfectar Y como al ser plástico los puedes lavar Puedes lavar este Incluso con estos puedes hacer Si no tienes para hacer un anillo para topar Con estos puedes hacer un anillo o un cuadro para, para topar Con estos Son muy efectivos A mi me gusta utilizarlos de esta manera Vean aquí Yo tengo Aquí están sus bebederos Corté un pedacito De plástico Le puse cinchos Y vean No se les calienta el agua Y el animal no se va a enfermar Porque nunca se va a tomar el agua caliente Como ven aquí a estas jaulas Le puse plástico aquí Esto Los corte del anchor de la jaula Y solo tienen aquí Aproximadamente 15 centímetros de De altura Adentro le eché tierra Y el animal ya no pisa en la lámina Bueno O sea El crear animales de calidad No es necesariamente que tengas que tener Cientos de hectáreas Ni tener cablas O crear zonas libres de cien De muchos terrenos Muchos espacios Esto Hay muchas cosas que nos pueden ayudar Y que son económicas a nuestro alcance Y tener animales de calidad Quien dice que no puede tener Buenas instalaciones en animales de calidad En un espacio pequeño Si pueden ver aquí Mi gallera está pequeño Pero simplemente yo trato de ordenarme Acomodar Mis animales Y ver de que manera puedo Poner muchos animales En un poco espacio Las láminas Si pueden ver aquí Puse jaulas abajo Y una lámina De Una lámina galvanizada Y arriba puse jaulas Y arriba ya le puse su lámina Y no tuve que gastar tanto dinero No tuve que gastar tantísimo dinero En En mis grandes instalaciones Ni 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 nada Como ven los animales Ahí están sanos Este Van a ver muchos que dicen Que la libertad Que El animal para que se crie más sano Ocupa mucha libertad Y Pasar toda su vida En libertad Que porque así Los recoge más fuerte Bueno Si está bien tener mucho Tener espacio Yo no digo que no Pero si no lo tenemos Y no contamos con el espacio Y podemos hacer esto Los animales se crían Igual Se crían bien Los animales Igualmente Se crían bien Este Incluso para mi Para mi es mejor Criar así Que Que crear un líder ¿Por qué? Porque así Yo puedo ver Cual animal se me enferma Si yo trajera Todos estos animales sueltos Traigo algunos sueltos Pero Si trajera En un espacio muy grande 500 pollos sueltos Y uno de todos se enferma Ese va a enfermar A todos los demás Y al estar sueltos Y al estar sueltos Tú no vas a ver Cuál de todos está enfermo Ni cómo curarlo Y así Puedes ver Cuál está enfermo Curarlo Y como al estar en su jaula Él nada más Va a infectar En la jaula Donde está No se va a pasar La enfermedad Para todos los demás Y gastas menos Porque si En vez de gastar dinero Para curarlos todos Puedes invertir dinero En nada más Curar el puro animal Que se te enfermo Este Como ven este plástico Este plástico Para mi Para mi es este Me ha ayudado mucho Porque no es caro Y puedo Es muy versátil Lo puedes usar De muchas formas Muy económico también Eso es lo que no tiene Que es muy económico No es nada caro Con pocos Poco dinero Puedes armarte En unas instalaciones Y acumular Tus gallos O sementales Incluso Este Puedes Hay Plásticos De muchas medidas Yo tengo Ahí en mis voladeros Tengo Plásticos más grandes De 2 metros O de 1.50 Por 2.20 Para Si tienes Jaulas De voladeros Para cría Para Perdón Para Para postura Simplemente Nada más Haces tu base De ladrillo abajo Acomodas tus jaulas Y a media Le pones un separador Y Y cuando ocupes Nada más Mueve las jaulas Mueve las jaulas Lava los Los plásticos Y vuelves a Poner las jaulas Para atrás Y Al tener Este Instalaciones de material Que ya los puedes quitar Tienen que estar allí Fijas Aunque yo no Si tenemos posibilidad De hacer Jaulas Instalaciones Este Mejor Pues Adelante Está muy bien Pero esta es una buena opción Para las personas Que no tenemos Mucho espacio Por decir Yo aquí Estas jaulas A la hora De que estos pollos Ya estén En Etapa De que ya Estén más grandes Yo los voy a sacar De aquí Y los voy a meter A jaulas más grandes Y Pues Me sirve muy bien Y como les digo Lo que a mí me sirve Pues Me gusta compartirlo Con todo el mundo Y Algo que a mí me sirve Pues Que le pueda servir A todos los demás Este Gracias a Dios Como Está así chico Desinfecta uno Y Gracias a Dios No se ha muerto Ningún animal Ni nada Ni se enferma Si se me llegan a enfermar Pues Ya salió Algo leve Pero ya puedo detectar Por el animal De todos Que se me enferma Y curarlo individualmente Pues Pues Estos Son los plásticos Son los plásticos Muy livianos Son rígidos Son rígidos Los plásticos Resisten mucho Y Pues Si ya no los ocupas Nada más Los juntas Los alzas En un lugar En una esquina Para Que tengas tu área Limpia Y ordenada Porque Esa es otra De las cosas Que Muchas veces Tenemos Este Instalaciones Pequeñas Pero no tenemos Limpieza Higiene Este Deberíamos Este Pues no tener Limpio al 100% Pero Pues si Tratar de tener Un poco ordenado Para Este Aunque sean Las instalaciones Pequeñas Pero Este Que se vean Limpias Ordenaditas Y Pues Hasta uno mismo Cuando llegas Si ves Una Gallera Limpia Pues Hasta uno mismo Te sientes bien Te sientes bien Porque tu gallera Está limpia Sin embargo Llegas Y Si no No la limpias No ordenas Bien Pues llegas Y ves Y hasta Como que No te dan Como ánimo De ver Los animales Porque No es que Estén malas instalaciones Sino que Muchas veces La higiene Te hace ver Mal El El Área Y Tratar de tener Lo mejor A nuestras Posibilidades Y Pues Eso es todo Amigos Y Para la próxima Ahí estamos Para hacer Más videos Hasta luego